El jurado tiene un plazo de dos días para dictar su veredicto. De todas formas, tenemos esperanza de que el veredicto sea conocido hoy. Ustedes saben, para lograr una condena perpetua se requiere la unanimidad del voto de los miembros del jurado. Y me imagino yo que por esto la defensa prefirió el juicio por jurado. Yo creo que el papel que han cumplido las dos fiscales en el juicio ha sido sobresaliente. Realmente valoro de manera especial que sean personas especializadas, como usted dice, porque este tipo de delitos necesita una consideración específica. Pero además lo que juzgo sumamente valioso es que las dos sean mujeres, porque ellas tienen que defender estos hechos contra las personas que están afectadas por violencia de género.